Cuando el silencio llegue otra vez No tendré miedo, yo sabré Que en tus brazos estaré Y allí confiado viviré Y en mi silencio te diré Eres mi todo, mi Edén Sobran palabras, sé muy bien Que con mi vida te amaré Cuando el silencio llegue otra vez No tendré miedo, yo sabré Que en tus brazos estaré Y allí confiado viviré Y en mi silencio te diré Eres mi todo, mi Edén Sobran palabras, sé muy bien Que con mi vida te amaré Y al fin del día seguiré En mis rodillas y a tus pies Cada minuto viviré Amándote Cuando el silencio llegue otra vez No tendré miedo, yo sabré No tendré miedo, yo sabré Que en tus brazos estaré Y allí confiado viviré Y en mi silencio te diré Eres mi todo, mi Edén Eres mi todo, mi Edén Sobran palabras, sé muy bien Que con mi vida te amaré Y al fin del día seguiré Y al fin del día seguiré En mis rodillas y a tus pies Cada minuto viviré Amándote Amándote Más que ayer Cuando tu voz Escuche yo Decir mi nombre Allí estaré Con mis poemas Con mis poemas Cantaré Que yo te amo Más que ayer Cuando tu voz Escuche yo Decir mi nombre Decir mi nombre Decir mi nombre Allí estaré Con mis poemas Cantaré Que yo te amo Más que ayer Más que ayer Más que ayer Llám